¿Qué gusto saludarles nuevamente a apreciados amigos de todo el mundo emprendedor? Pues me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos. Vamos a hablar de consejos de lectura, nuestra cuarta serie de lectura, consejos para ustedes, de lectura de alto rendimiento y cómo nosotros podemos aprender a mejorar la lectura y las capacidades que podamos nosotros generar, las habilidades para poder leer en alto rendimiento. Así que queridos amigos, pues bueno, estamos aquí en De Villa de Leyva, Colombia, en un entrenamiento muy, muy especial con unos lectores de alto rendimiento, con quienes seguimos aprendiendo, mejorando y preparándonos para todo lo que viene en esta cruzada maravillosa de ir hacia un millón de lectores en el planeta, hablando de lectura de alto rendimiento. Muy bien, pues ¿qué les quiero comentar ahora? ¿Cuál es, atención con esto, cuál es la moneda más importante que en este momento nosotros podamos tener? La moneda más importante en el mundo que cada uno de nosotros podamos apropiarnos es la moneda de querer generar y generar habilidades diferentes de aprendizaje. Ya ni siquiera es el conocimiento solamente, sino la posibilidad de generar habilidades extraordinarias que nos permitan a nosotros suplir aquellos nuevos empleos que se avecinan y que ya están en el mundo. Hace poco estábamos hablando con temas de inteligencia artificial y todo esto, y con lo que hace referencia a los procesos de aprendizaje, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y estábamos hablando de cómo para el 2028, la mayor cantidad, ¿cierto?, de empleos que en el mundo hay aproximadamente un 50% y van a desaparecer. Sin embargo, ¿cómo les parece que les tengo...? Yo siempre les traigo buenas noticias, ¿no? Y la noticia, ¿cuál es? Que sí es cierto que van a desaparecer uno, pero van a aparecer muchísimos, y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparándonos y aprendiendo y generando procesos de desaprendizaje, todo aquello que ya no nos sirve y que ya en este mismo momento se volvió obsoleto. Y como mi tema son los procesos de aprendizaje y mi tema son los temas, pues, de lectura y todo esto, pues, de eso es que entonces hablamos, aunque todos estos consejos que te voy a compartir o todas estas sugerencias, pues, las puedes utilizar en cualquier proceso que tenga que ver con el aprendizaje. Pues, hace pocos días nos sorprendió un anuncio de uno de los personajes, pues, más queridos por nosotros y todos ustedes seguramente emprendedores aquí en Vialab, en esta comunidad extraordinaria que existe en el mundo donde todos queremos aprender y ver qué podemos desarrollar. Y fue que Elon Musk, ¿sí? Ya saben, él es el presidente en este momento de muchas, de varias organizaciones y una de ellas es Neuralink y él, pues, obviamente aquí se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con procesos de interfaces, de computación, de robótica, de interfaces cerebrales, de implantes nuevos que él está implementando con todos sus equipos y de robótica. Elon Musk siempre ha estado en una actitud bastante crítica con respecto a la inteligencia artificial y cuando, por ejemplo, Ray Kurzweil, ya saben, el director de Google de ingeniería que habla de la singularidad y de todo este tema de la robótica y todo esto, el señor Elon Musk siempre ha estado, siempre ha estado inquieto y diciéndole al mundo oigan, hay que tener cuidado con esto, hay que estar atentos a estos y él no se queda quieto con Tesla y con todo lo demás, su viaje a Marte y todo lo demás, con todos sus temas de grandes y avanzadas tecnologías, él dice, tenemos que generar nuevas habilidades en el ser humano para que el ser humano, pues, finalmente no sea una especie en vía de extinción, sino que tenemos que aprender y de alguna manera poner el grano de arena para que todo esto que viene con la inteligencia artificial sea, pues, beneficioso para el ser humano. Así que, queridos amigos, pues, vamos a hablar de aprendizaje. Así, te hago una pregunta, ¿tú consideras acaso que sí es importante generar nuevas maneras de aprender, de aprender más rápido, de aprender otras cosas, de salirte de esa zona de confort que implica lo que tú tienes? Porque déjame contarte una cosa, lo que ahorita es, pues, ya después no será, sencillamente así es el proceso de evolución. Siempre para poder evolucionar hay que desaprender y aprender de nuevo. Entonces, ¿qué? Les vamos a contar, pues, acerca de eso, estas siete formas en que tú puedas aprender mucho más rápido y leer, y como lector de alto rendimiento, sacarle más provecho, pues, a esa tremenda capacidad cerebral que tenemos. Aquí también les comparto, antes de entrar a esos siete puntos, algo rápido, sencillo, y es que Ray Kurzweil dice, de nuevo, que para el 2028, la inteligencia artificial, ya es un hecho, va a ser mayor que la inteligencia de un cerebro humano. Así es la historia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los que tenemos hijos, ¿cómo hacemos? Pues, para prepararlos en nuevas posibilidades, en nuevas habilidades. Los que no tenemos hijos, pues, ¿cómo nos preparamos nosotros para no estar en vía de extinción? Los que tenemos un empleo que creemos que ya lo dominamos completamente, ¿de qué manera puedo aprender más rápido? Utilizar los tiempos de mejor forma para poder aprender. O sea, aquí les voy a decir algo, queridos amigos, pilas con decir que no tienes tiempo, ¿sí? Lo que usualmente nosotros tenemos es la incapacidad para gestionar correctamente el tiempo, o la incapacidad para aprender a más velocidad lo que requeramos aprender. Así que, por aquí les quiero contar que estoy con un grupo de jóvenes muy, muy lindos, que son lectores de alto rendimiento, que han venido de diferentes lugares del mundo. Como les dije, estoy aquí, en Villa de Leyva, en un entrenamiento muy profundo para ellos, quienes serán mis compañeros por el mundo para entregar el programa de lectura de alto rendimiento. Así que les voy a pedir a algunos de ellos para que me ayuden a contarles a ustedes así rápidamente cuáles son esos hábitos que podemos desarrollar para ser más rápidos en los procesos lectores. Claro, no solamente van a servir para leer más rápido, sino para cualquier otra cosa que tú decidas hacer en la vida. Así que, por aquí tenemos a una señora que me encanta presentarla siempre, se llama Ana María Villalpando, y yo le quiero preguntar a Ana María rápidamente, ella es abogada, tiene no sé cuántos títulos, viene de Bolivia o de Chile. A ver, Ana María, a ver, Ana María, dime, bueno, ya, ya la vamos a, aquí viene, ya sabes, estamos aquí en directo desde Villa de Leyva. Muy bien, Ana María, ven para acá, arrímate un poquito, como arrímate más para acá. Muy bien, aquí, puedes hacer así, ok. Dime, ¿por qué es importante que nosotros fijemos un objetivo para leer? Si no tuviéramos un objetivo para leer, de nada serviría tener todos los libros acá. Tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos saber, qué es lo que el autor nos quiere demostrar y qué es lo que a mí me va a servir en lo que yo estoy haciendo, la educación. Muy bien, pero ¿por cuál razón hay que decirle tiempo, establecer tiempos para que yo pueda leer o hacer cualquier actividad? Porque si no nos ponemos tiempo, la verdad es que no tiene sentido. Tenemos que tomar un tiempo porque lectura de alto rendimiento es así. Por lo tanto, para mí, poner un tiempo para leer esto en 90 minutos y captar el 80% es muy valioso. Y no solamente voy a hacer esto en la tarde o al día siguiente, voy a leer estos dos libros. Y probablemente, si es que yo, como lo que estamos haciendo como instructores, aprendices de instructores de alto rendimiento, me voy a leer, como lo hice, estos tres libros en un día. Ok, pero fíjense cómo es esto, es que esto es algo maravilloso porque las personas llegan y dicen, pero ¿y para qué me fijo un objetivo? Sí, señor, el cerebro es teleológico, así funciona. ¿Cómo les parece que en la tecnología de deep learning que están generando en ese momento los robots, los bots, sencillamente lo que están es trabajando, pero muy, muy claramente con respecto a los tiempos, tiempos? O sea, tú que estás allá, querido emprendedor, colócate tiempo siempre. El inconsciente funciona así, si le das los tiempos, él te ayuda a ejecutarlos, ¿correcto? Si no le das tiempos precisos, pues aquí te puedes quedar por toda la eternidad. Así que, en primera instancia, primero, señores, primero, 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 para poder ser un lector de alto rendimiento, siempre que vas a leer o que vas a hacer cualquier actividad, ponle un tiempo. Un tiempo para la lectura, un tiempo para la nueva casa que vas a tener, un tiempo para el nuevo viaje que vas a hacer, un tiempo para ir a estudiar lo nuevo que vas a estudiar. O sea, ponle tiempo. ¿Quieres aprender una nueva habilidad? Ahora no me digas que es que no puedes, que porque no tienes dinero, porque como por ahí dijo un amigo grandioso que se llama Mauricio, ¿cierto? Mauricio, 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 un docente de Viala, Benoit, llega y dice, oiga, no es que no haya, no es que cueste demasiado, sino que sencillamente las personas tienen una mentalidad de pobre. Entonces, así que, hay muchas organizaciones, instituciones muy, muy conocidas en el mundo, Harvard, el MIT, Springfield, o sea, muchas universidades que hacen cursos gratuitos. Así que, colócale un tiempo para que no digas, es que no hay o no se puede. Pon tiempos. Gracias, Ana María Vidal, para estar aquí. Gracias. Ella, es impresionante, o sea, imagínate, ella dijo, la edad no es el motivo para que yo no aprenda. Y se ha puesto sus tiempos maravillosos y, bueno, es extraordinario lo que ella hace. En los últimos años ha leído 150 libros, ¿cómo les parece? Y claro, sus estudiantes están, pan, 200 libros. 250, ¿sí? Pero, claro, ¿por qué? Pero se lo puso en el tiempo, ¿por qué? Porque es que ella, ella dicta clases en la universidad, dicta en el nivel de posgrado, en el nivel de maestría, y entonces ella requiere saber muchas cosas, con tiempos y movimientos ella lo ha logrado. Muchas gracias, Ana María, por estar aquí. Muy bien, vamos a ver, ¿por cuál razón son importantes las posturas? Vamos a pedirle a otro de nuestros amigos, instructores que está aquí, bueno, lectores de alto rendimiento que nos cuenten acerca de las posturas. Entonces, yo les he dicho, de nuevo, si estás ahí, y si quieres aprender más rápido, como dijo un amigo, un amigo conocido que es budista, monje zen y todo eso, dice lo siguiente, si tiene la columna recta, tiene los pensamientos rectos. A ver, ¿cómo es eso? Hola, amigos, buenos días, qué rico, buenas tardes ya, qué rico estar acá. Bueno, la postura, sí, importantísimo, porque resulta que nuestro cuerpo está conectado con nuestro cerebro, por lo cual, pues, es un mensaje directo que le enviamos a él, y también, pues, gran parte de todo lo que nosotros hacemos y nuestros estados de ánimo dependen también de estas posturas. Entonces, resulta que si nos sentamos nosotros derechos, erguidos, como debemos estar al momento de la lectura, pues, le estamos diciendo a nuestro cerebro que estamos alegres, contentos y en un modo ideal de aprendizaje. Sí, claro, pues, estamos en un modo ideal de aprendizaje, pero imagínate que aquí nos están viendo chicos que tienen 15, 16, 17, y jóvenes milenials y todo eso que, como que, mejor, bien despachados así, vienen colocados así, pues, ahí, ahí voy leyendo y lo importante es que lea. ¿Qué es lo que hace que tu cerebro se conecte más rápido cuando estás recto? Bueno, resulta que eso genera una química corporal, ¿no? O sea, es una hormona que se va generando y, pues, ese es el mensaje que le enviamos. Además de todo, pues, no solamente la conexión, la postura, no solamente es, pues, la postura recta de tu columna, sino también, pues, además de esto, la sonrisa que tú generas, que es parte también de una postura, ¿no? Y es con qué actitud tú estás realmente entrando a esa lectura. Entonces, es otra conexión. O sea, que si definitivamente a ti no te gusta la materia que estás viendo, no quieres leer, o, por ejemplo, si estás en el trabajo y te ponen a leer algo que no te gusta, sencillamente sonríele ahí a la vida, ponte recto y di, bueno, voy a sacar esto adelante en cuánto tiempo para poder obtener mejores resultados allí. Entonces, siempre es como la postura, la postura ideal, pies sobre el piso, por favor, pies puestos en el piso, recto si vas a estudiar o si vas a leer, es una manera excelente de lograrlo y vas a ver que vas a tener mucho más tiempo para otras o cosas. Pues, muchas gracias, Lili, muy amable. Vamos a hablar acerca del estado ideal de aprendizaje. Rápidamente, ese es el tercero. Estado ideal de aprendizaje, ¿qué es un estado ideal? Pues, ya los científicos han dicho muchas veces que para tú poder aprender es importante que generemos los ritmos de ondas cerebrales específicos que ya los hemos compartido en otros modelos de consejos, o sea, en las anteriores series, donde estamos hablando de cómo es que realmente nosotros podemos poner a nuestro cerebro en atención total para poder aprender. Entonces, por aquí tenemos a Rubi. Rubi, es que me encanta, Rubi, tiene un niño, ¿no? Y esto es una aventura fantástica. ¿Cómo es su estado ideal de aprendizaje? Rubi, buenas tardes a todos aquí, ahora Colombia, amigos del área del mundo y, bueno, y todos los que nos están viendo. El estado de aprendizaje es súper interesante, ¿por qué? Porque nosotros si estamos en un estado, digamos, alterado, entonces nuestro cerebro está incoherente. Literalmente no vamos a aprender nada, por más así sea el tema lo que queramos aprender. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar nuestras ondas cerebrales y nosotros tenemos a un estado beta. Acá tenemos las técnicas para poder bajar a un estado de ondas alfa, que es el estado ideal para aprendizaje. O sea, donde tú captas información. El estado ideal de aprendizaje es como, ¿por cuál razón los niños aprenden tan rápido? Porque se la pasan en ese estado todo el tiempo. Y a mí me dejó sorprendida uno de los libros del Dr. Lipton donde decía, los niñitos hasta los 7 años están así, ¡pum!, con todas sus neuronas listas para aprender porque están en un estado cerebral que tiene un ritmo entre 8 y 14 hertz, donde ellos ríen, juegan, van, corren y todo lo van captando. Y yo digo, carambas, como nosotros los que somos más adultos, nos salimos a cada momento de ese ritmo y de ese estado ideal de aprendizaje. Entonces, si es que queremos leer más rápido, requerimos estar pues contentos para leer, alegres para leer. Claro, aunque estemos deprisa, pues sencillamente nos disponemos en el estado y a través de la respiración. ¿Cuál es la respiración que tú haces? Exactamente. Son dos técnicas muy sencillas que de inmediato nosotros podemos entrar a un estado alfa. Es lo que ya habló mi compañera Liliana, la técnica de postura, la técnica de respiración. Son las técnicas que practicamos nosotros son 5-3-3, 5 inhalaciones, 3 pausas y luego exhalamos en 3. Bueno, así puedes tú ir colocándote en ritmos o en estados ideales. Por ejemplo, aquí estamos en Villalba. En esta paz tan impresionante hemos estado conectándonos con la naturaleza y como que el ritmo de ondas cerebrales es cada vez más genial para poder hacer procesos de aprendizaje. Así que es importante que nosotros mismos generemos esos procesos. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos con el cuarto y este está súper, súper, súper chévere. Es, atención, el cerebro se alimenta de qué? Se alimenta de qué? De glucosa, de agua y de oxígeno. Y entonces, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a decirle a alguno de nosotros, compañeros, por qué glucosa y oxígeno y agua. A ver, rápidamente por aquí. Agua, agua, agua. Bueno, un saludo muy especial para todos. Efectivamente, Norita, es muy importante la alimentación que nosotros le brindamos a nuestro cuerpo, porque es la energía que va a tener también nuestro cerebro para poder aprender más rápido, para poder captar la información de una manera más rápida y coherente. Bueno, y entonces para eso requerimos hacer ejercicio que hemos estado haciendo todos estos días. Totalmente, porque eso también pues le va a brindar la energía al cuerpo. El ejercicio le ayuda a uno también a generar, digamos, lo que es las, en el cerebro, las endorfinas. Las endorfinas. Generamos endorfinas. Exactamente, las endorfinas. Y ellas, pues, van a hacer que tú estés bien, van a hacer que tengas pues la energía suficiente para poder aprender más. Además, la alimentación, también tomar pues mínimo dos litros de agua diarios. Y eso va a hacer que tu organismo esté bien, de que tu sistema digestivo, que también está conectado al cerebro. Y va a hacer que tú puedas aprender todo más rápido. Ok, entonces definitivamente hay que hacer ejercicio para poder oxigenar aún más tu cerebro. Obviamente, en los lugares donde estamos, en grandes ciudades, la oxigenación no es mayor. Tenemos una gran cantidad de posibilidades de no aprender tan rápido. Si no es que vamos y hacemos ejercicio para que tu sistema cardiorrespiratorio, cardiorrespiratorio, sí, cardiorrespiratorio esté mucho mejor y pueda accesar más oxígeno al cerebro. Entonces, y la glucosa, por supuesto, decirles consuma más frutas. Alguna gente dice, no, es que las frutas me suben de peso. Bueno, es que cuando estamos en actividades tan complejas como es, procesos de aprendizaje, realmente, algunos dicen que solamente el cerebro gasta el 20% de glucosa. Sí, 20 o 25% de glucosa cuando no hacen nada. Cuando estás en zona ahí de confort, ahí como que ahí estás sin querer aprender. Pero cuando uno está haciendo procesos de estudio en la universidad, de aprendizaje, o como empresarios estamos creando nuevas cosas, sí vamos a estar requiriendo 50%, 60%, 70% y hasta un 80% más, decía hace poco Brian Tracy, decía hasta un 80% más cuando estás haciendo un gasto intelectual impresionante y creativo. Así que, pues muchas gracias, gracias, gracias. Aquí es que queremos compartir, hacer algo diferente para que no siempre me escuchen a mí hablando acerca de estos temas. Entonces, ya fuimos con el objetivo, con la postura para rectificar todo esto, el estado ideal de aprendizaje. O sea que, oigan, con la postura, olvídense de irse a estudiar en la cama, ¿correcto? ¿Bien? ¿Listo? Y vamos con lo siguiente que es conocer el libro. ¿Cómo es la estructura de un libro? O sea, ¿por qué yo tengo que conocer el libro o ver todo el documento? Aquí hay un algo muy interesante que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Cuando yo estoy leyendo, cuando yo estoy trabajando, vengan y les cuento una cosa para todos los que están ahí, los que son empresarios y los que somos autoempleados. Entonces, les quiero contar una cosa. De acuerdo a las estadísticas, si una persona trabaja ocho horas al día, dos horas, por lo menos estará en contacto con temas que tengan que ver con la lectura. ¿Qué pasa si tú lees más rápido, si procesas la información más rápido y si comprendes mejor? ¿Sí? Eso significa que el 25% de tu día laboral tienes que ver con temas, en general con temas que tienen que ver con lectura. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder lograrlo más rápido? Entre otras, es encontrar cuáles son las estructuras y los patrones que utilizan los autores en el caso de los libros o en el caso de los documentos que utiliza. Lo que yo tengo que leer y revisar, ¿cómo es que yo puedo encontrar esas estructuras? Por aquí tenemos a Edison. Edison, él es ingeniero electrónico. Así es. Uy, yo hablando de electrónica hasta mañana. Bueno, a ver, a ver. Bueno, respecto a lo comentado, pues gracias. Es importante la estructura porque, justo como tú lo decías, necesitamos conocer, si queremos avanzar mucho más rápido y ser más efectivos, definir cómo nos habla el autor, cómo realmente el libro te está dando la información que tú quieres. Porque, bueno, hay algo importante también que viene antes son los objetivos, ¿no? Sí, claro. Porque tú miras la estructura del libro, pero ya basado en objetivos. Ya revisando la estructura del libro, tú ya vas a atacar y absorber lo que realmente tú quieres. Así mismo como compartías tú en un día laboral, nosotros siempre hay algo prioritario, ¿sí? Entonces, ¿qué? Atacamos eso. Entonces, así mismo pasa también con la estructura. Ok, entonces resulta que cada autor escribe de una manera muy particular. O cuando un jefe te manda unos documentos, entonces es importante que empieces a mirar cuál es el patrón que utiliza la persona que te está enviando la información o el patrón que hay durante los escritos para que tú puedas ir exactamente a lo que quieres encontrar o a lo que requieres hacer. Yo les decía a los lectores o les digo a los lectores. Es diferente, por ejemplo, cuando yo estoy como objetivo investigando, entonces tengo 30, 40 libros para hacer un proceso de investigación encima porque estoy encontrando datos determinados, a cuando yo tengo que hablar o decido hablar acerca del contenido de un libro. Entonces, yo tendré que saber acerca de todo el libro, que es lo que hacemos nosotros en LAD. O en investigación, pues voy sobre temas específicos. Entonces, al encontrar esas estructuras claras de cómo el autor lo maneja, pues es mucho más sencillo. Mira que hay unos autores que son súper enredadísimos. Demasiado, sí. Justo estaba mirando este libro y acá por lo menos el patrón utiliza muchas imágenes. Ah, pues ya sabes, ¿no? Pues véndele a la mente. Exacto, véndele a la mente. Entonces, tú ves muchas, resaltado, ¿sí ves? Muchas imágenes, bueno, no sé si alcanzan a ver. Entonces, está muy bien estructurado, muy fácil para adquirir como lo principal, lo que nos quiere transmitir el autor. Entonces, tú te puedes enfocar en esa negrilla o en esas imágenes y vas a captar mucho mejor. Bueno, pues entonces miramos las estructuras. Siempre recuerden cómo será la estructura. Así que tú no andas mirando la primera hoja, la segunda, la tercera, sino vas a todo el libro y dices, a ver, este señor, este autor o autora, ¿cómo escriben? ¿Cómo lo manejan? Ponen ejemplos, ponen gráficos, ponen dibujos, ponen estadísticas, ponen casos, ¿cómo lo manejan? Entonces, es impresionante cómo tú poco a poco vas encontrando qué es lo que puedes extraer con más facilidad dentro de las estructuras. Muy bien, gracias. Gracias, gracias, Edison. Muy amable, muy bien. Ese es el paso de conocer el libro número 5, estructuras. Y vamos a ver, esto nos lleva al siguiente paso que es el escribir y el dibujar para tomar las notas. Entonces, a ver, ¿quién de los que está allá quiere apoyarme en el escribir y en el dibujar? Miren, yo aquí siempre les muestro los mapas mentales, siempre les muestro los mapas mentales. Entonces, si aquí estamos haciendo un, hoy en este momento mostrándoles a ustedes, bueno, pues cómo fue que diseñé pues estos consejos aquí para que los tengas, pues aquí están. Entonces, siempre hacemos dibujos y dibujamos. ¿Por qué es importante YOLI dibujar, hacer dibujos para el cerebro? Bueno, el dibujar en los mapas mentales nos ayuda a recordar palabras, a conocer nuevas palabras, a conocer nuevos significados, a resumir. En nuestro cerebro el dibujo se va a grabar mucho más rápido una palabra que no conocíamos, de un nuevo tema, un nuevo libro, y al plasmarlo en el mapa mental, no solamente con letras, sino con colores, con el dibujo se refuerza más ese nuevo conocimiento, esa nueva palabra. Se refuerza más. Entonces, está lindo para los papás y las mamás que nos están viendo cómo es que a los niñitos les pueden enseñar a través de que ellos dibujen como sea, como puedan que dibujen, y lo mismo para nosotros los adultos. De hecho, por ejemplo, nosotros los LAR, cuando aprendemos, decidimos aprender de nuevos temas, porque con este mundo tan cambiante, con esta tecnología, cómo va avanzando, que además, déjenme decirles una cosa, esa tecnología jamás se va a detener, o sea, digo jamás en el sentido de que sigue avanzando, 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 si yo espero que se detenga, pues tiene que pasar una catástrofe o algo así, para que eso suceda. Entonces, mientras tanto, ¿cómo yo puedo aprender de nuevos temas? Yo le digo a la gente, vengan, les digo a ustedes, si hay un concepto de algún libro que quieras aprender y no lo comprendes, ¿cómo lo dibujaría tu cerebro? Entonces, donde vamos a los diccionarios y decimos, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué me está indicando esta metáfora? ¿Este nombre? ¿Qué significa para mí? Entonces, yo lo voy dibujando y a través de los dibujos voy aprendiendo más, porque finalmente, yo leí cuántas veces hemos hablado de que leer es convertir en qué, en el cerebro. Son nuevas rutas neuronales. Exactamente. Son nuevos conocimientos. O sea, imágenes. Que van a servir, imágenes que se quedan grabadas, que parece que no, pero ahí están, cuando menos lo piensas, ahí, salió, ahí tienes la solución, ahí tienes la respuesta. Bueno, listos, pues ahí les cuento. O sea, yo siempre les digo aquí, a los jóvenes, les digo, miren, jamás la palabra riqueza va a ser lo mismo para ti que para otra persona, porque cada cerebro tiene, ya les he comentado, el órgano activo reticular, que toma un manejo, un concepto, que se vuelve una imagen adentro del cerebro. Entonces, queridos amigos, es muy importante dibujar, dibujar, y escribir, para grabar. Queremos estar al día de esta nueva tecnología que viene, en este mundo que se abrió, que se expandió, es importante que aprendemos y desarrollemos habilidades de aprendizaje y de nuevas habilidades. Bueno, y usar los colores. Ah, bueno, mira, por aquí, colores, colores, y por aquí tenemos colores, tú dices, ay sí, aquí están todos los colores que hemos estado utilizando para esto. Bueno, pues muchas gracias, Yoli, muy amable. Muy bien, vamos con el séptimo, ya, el séptimo, señores, es comunicar. ¿Qué voy a hacer con comunicar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para comunicar? ¿Por cuál razón es importante comunicar? Bien, para comunicar, ¿qué quiero hacer? Comunicar. Comunicar, bueno, comunicar aquí. ¿Cómo voy a comunicar? ¿Y para qué voy a comunicar? O sea, ¿para qué tú aprendes si no se lo vas a explicar a nadie, si no se lo vas a enseñar a nadie? Entonces tú dirás, no es que yo me quiero quedar con todo esto para mí, pues así hace mucha gente. Es más, hay gente que viene a nuestro programa Lari y dice, esto es demasiado poderoso para que yo no lo comunique a otros. Y entonces cuando los, cada día vienen más personas que los empresarios, los dueños de organizaciones o el papá o la mamá que vinieron el curso ya quieren que todos vengan porque están comunicando esto que están aprendiendo. Y de las cosas, ven Andrea, por favor. Andrea, Andrea, ¿cómo estás? ¿Por qué es importante comunicar los libros que leemos? Pues primero que todo por el simple hecho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué dedicas rápido? Bueno, yo soy coordinadora académica de uno de los mejores colegios de Colombia. aparte de eso, soy abogada, otras cositas varias, pero lo más importante de eso es que soy un ser humano responsable y larga, por eso soy responsable por ese larga. Entonces, una de las cosas más importantes de comunicar es precisamente la obligación primero que tenemos todos los seres humanos de dar a la humanidad algo y qué más importante que dar el conocimiento que nosotros sabemos y aprendemos. Entonces, digamos que yo pienso que nosotros los lectores somos como ese canal entre el gran conocimiento que por ejemplo tiene Jürgen, tiene Michio Kaku, tiene el doctor David y todos los autores por conocer en el mundo para esas personas que no son amantes de la lectura o que son amantes de la lectura y no han tenido la oportunidad de participar de alguna lectura. Entonces, por ejemplo, y de una vez aquí lanzo la invitación para mañana, nuestro club de lectura. Ah, sí, claro. que es especialmente para lares. Entonces, los que quieran estar. Bueno, bueno. Tienen que ser lares, los que no son lares. Los invitamos a que vengan. Bueno, bueno, vengan y les cuento queridos amigos. Es que nosotros, como de verdad una actitud totalmente responsable a todas las personas que hacen lectura de alto rendimiento pero a ti, así no has hecho lectura, que leas con el método que quieras. O sea, yo digo siempre, lee como quiera leer pero lee, por favor, como dicen todos los millonarios, hay que leer mínimo 30 minutos, al día. Hay gente que se la pasa leyendo 3 horas, 4 horas todo el día encontrando información. Entonces, yo siempre les digo a todos, mira, si hoy estás leyendo, comparte esa frase que te gustó con alguien. Entrégale esa frase a alguien, o sea, pásala, pasa como en atletismo decimos nosotros, pasa el testimonio cuando estamos en carrera de relevos. O sea, yo le paso el testimonio al otro que el otro seguramente podrá hacer algo más grandioso con todo ello. Entonces, lo que leas, que te guste, que te impacte, compártelo con un amigo y consíguete amigos o amigas que les guste que tú le compartas. ¿Sí? Y agradece cuando alguien te entrega algún tipo de conocimiento porque, pues sí, son muchos los libros, miles, millones de autores y hay unos que son absolutamente extraordinarios y entonces, uno de esos consejos para que seas lector de alto rendimiento es que tú compartas y comuniques eso que aprendes. Y por eso... Sobre todo que, disculpame, decía Jim Rohn que somos las últimas, las cinco personas con las que más hablamos últimamente y los últimos cinco libros que leemos. Imagínate. Entonces, Ray Kurzweil dice todos los días tu cerebro está cambiando. Y bueno, yo aquí ya para cerrar, queridos amigos, ah, bueno, pues estamos hablando del club de mañana. Es que nosotros sonolar del mundo. Bueno, ustedes saben que tenemos una alianza estratégica con Vialab. Para los que no me conocen, mi nombre es Nora Beltrán, soy PED en comportamiento humano, tenemos una alianza con Vialab, hemos ido por Hispanoamérica compartiendo este programa intensivo de 24 por 7 días, 24 horas por 7, donde cada uno se lleva sus 12 libros para aprender a leer. De hecho, voy para, ahorita voy para Perú del 3 al 9 de agosto. Luego salgo para México del 24 al 30, regreso a Bogotá y a todos los que quieran ir a Los Ángeles, los invito del 1 al 7 de noviembre, a Los Ángeles, California, y luego pues aquí terminamos nuestro tour en Colombia y como ya les hemos dicho es el único programa intensivo que hay. Sin embargo, te quiero decir una cosa, si ahora no puedes venir o si ya conoces otros métodos, pues qué maravilla, qué maravilla, lo importante es que leas, ¿cierto? Que leas y que compartas. Y si estos consejos te sirven para mejorar tu capacidad lectora, pues qué maravilla, porque realmente estamos todos centrados en esta nota de poder desarrollar esas habilidades. La nueva moneda que hay en el mundo es el desarrollo de habilidades para poder estar al día con todo lo que ya viene. Recuerda, no van a ser tus grados ni tus títulos académicos, lo que de ahora en adelante solamente sean importantes para obtener un empleo o obtener unas posibilidades. Esas las habilidades que tú tengas y esa capacidad es aprender y de aprender nuevas cosas la que realmente vale. Así que, entre otras, allá para cerrar, nosotros siempre estamos haciendo un club semanal de lectura de alto rendimiento que es privado y para mañana, para los que están ahí que son lectores de alto rendimiento que son LAR, mañana vamos a tener este libro que se llama Imagínate, Alimenta tu cerebro, pero es que es otra nota, dice Alimenta tu cerebro y aquí vamos a hablar acerca de investigaciones neurológicas, científicas, donde nos van a contar, les recomiendo este libro además para que los que estén ahí lo compren, lo lean con el método que puedan, es bien importante lo que nos dice aquí y podría ser una respuesta maravillosa para algún tipo de enfermedad del sistema nervioso central y como el sistema nervioso se comunica directamente con nuestro aparato digestivo y hace que él tenga más o menos salud. Sobre todo que nos ayuda a contrarrestar o por lo menos alargar un poco la vida de la enfermedad de moda, El cáncer. Sí, por ahí me encontré otros datos, pero bueno, esto es parte de lo que iremos a ver mañana a las 5 y media de la mañana hora de Colombia de 5 y media a 6 y media donde todos los LAR del mundo desde cualquier lugar se conectan, ya han leído el libro, ya he hecho su mapa mental y todos compartimos, aprendemos y además pues mejoramos nuestra capacidad cerebral, aprendemos nuevas rutas. Ok, lo importante como decía el doctor Miguel Ruiz no es no vivir, lo importante es vivir, disfrutar la lectura, amar la lectura, amar la vida, amar cada cosa que hagamos, amar nuestro trabajo, si ya no estás en tu trabajo a gusto es momento de tomar decisiones, si tienes relaciones tóxicas, es momento de tomar decisiones y ya para cerrar queridos amigos pues con todo el gusto voy a hacer resumen rápido de los 7. Primero, fijación del objetivo, muchas gracias. Segundo, la postura, tercero, un estado ideal de aprendizaje, cuarto, consumo de glucosa, oxígeno y hacer pues ejercicio y tomar mucha agua, quinto, conocer el libro y saber cómo es que el autor ir identificando patrones, por favor, patrones, así son las personas, tienen patrones, patrones para cumplir, para no cumplir, para hacer, para no hacer, el autor cómo escribe ejemplos, todo esto estructural. Seis, escribir y dibujar acerca de lo que has aprendido, siete, comunicarle a otros, eso es todo lo que hoy te queremos decir en estos grandes consejos y ya para cerrar te voy a dejar unas preguntas querido, querido embajador, querido emprendedor, dándole las gracias a todos mis amigos, a LAR del mundo que están en este momento acompañándome aquí en Villa de Leiva, muy agradecida pues con la vida, ahí te dejo estas inquietudes, qué tan comprometido estás con tu aprendizaje, si estás aprendiendo algo nuevo cada día o no, aprendes habilidades nuevas para esta era o estás pensando que con lo que ya sabes ya es suficiente, aprendes rápido o eres como que piensas que no aprendes tan rápido, bien, tal vez te faltaría hacer un poco más de ejercicio para que el cerebro esté más abierto, muy bien, comprendes con facilidad qué tan fácil haces procesos de análisis, cuando tienes algún problema te surgen muchas posibilidades o tu cerebro no está entrenado y solo es desde una cajita, muy bien, con esto te dejo por hoy, me da mucho gusto que hayas estado ahí, agradezco tu presencia, agradezco tu tiempo y por favor que vas a aprender de nuevo cada día, por lo menos una cosa cada día y una cosa que te prepare en esa nueva moneda que es el desarrollo de nuevas habilidades. Nos vemos, queridos amigos, pues hasta siempre y gracias por estar siempre ahí. Gracias.